13% de la población mundial es zurda, prevaleciendo más en hombres que en mujeres. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se calcula que en México existen 13 millones de personas con esta condición. Luis Ernesto Lavalle es uno de ellos. Desde pequeño, supo que su punto de apoyo sería la mano izquierda. Me di cuenta cuando hacía tareas que me dejaban en el kinder, yo agarraba siempre los colores, los crayones con la mano izquierda y mi mamá siempre me movía el lápiz, las tijeras o todo, todo a la mano derecha. Y en la escuela, bueno en el kinder yo también recuerdo que las maestras también me ponían el lápiz o los colores en la mano derecha. Durante su educación primaria se enfrentó a dificultades para su aprendizaje. Algo con lo que siempre me encontré es que en los salones nunca hay bancas, nunca hay bancas para zurdos. Regularmente había una o dos bancas para zurdos y puede ser un problema porque escribes chueco, o sea tienes que poner la libreta como al revés, la mano como así girada y entonces es como molesto, es cansado. De acuerdo a un estudio realizado por el doctor Alan Slerman, de la Universidad de San Lorenzo, Estados Unidos, las personas zurdas tienen superior fluidez en inteligencia que la demás población. Este próximo 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Zurdera, una fecha que pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que enfrentan las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó Paracet Noticias, Juan Pablo Ramírez.